Tony Stark aniquila a su abuelo, esto se nos relata en el cómic Ultimate Armor Wars, donde en la tierra 1610, meses después de que Magneto haya alterado los polos magnéticos de aquella tierra, el abuelo de Tony, quien décadas antes había fusionado con una armadura para prolongar su vida, aprovecha la inundación de New York para robar el remanente 242 de las instalaciones secretas de Stark Industries, pensando que era una nueva fuente de energía y después de que Justin Hammer lograra que Stark cayera en una trampa para ser llevado con su abuelo, este le ordena a Tony que abra la misteriosa caja, a lo que su nieto accede, mientras le relata a los presentes que el compuesto 242 es la cabeza cercenada del Tony Stark de la tierra 242 que cayó en el universo Ultimate, cuando Iron Man y Mr. Fantastico estudiaban el multiverso, y a pesar de que aquel Tony haya perecido, la tecnología del casco sigue viva, teniendo un mecanismo que mata a las máquinas como autodefensa, logrando Tony involuntariamente que su abuelo, Justin Hammer y el villano Ghost perecieran instantáneamente, vaya dato, ¿no crees? 5 datos curiosos sobre Thanos, parte 1 Número 1, el Ghost Rider cósmico fue quien le enseñó al titán loco como contravivir a los seres vivos, agradeciéndole la propia Lady Death a Frank Castle por ser el maestro de tan pequeño titán loco Número 2, tiene un hijo que incluso pudo derrotar a su padre dejándolo en estado de coma encerrado en un cubo de ámbar Número 3, por poco aniquila la propia eternidad al haber obtenido los poderes de Lady Death, siendo Deadpool con los poderes del capitán universo quien logró hacerle frente al villano, llegando a derrotarlo gracias a que Lady Death recapacitó sobre sus acciones y dejó de brindarle parte de sus poderes al eterno Número 4, contravivió a sus propios padres, siendo a su madre quien aniquila en su infancia y a su padre en el año 2016 aproximadamente Cuando este se negó a buscar la cura a una enfermedad terminal que tenía al titán loco, sin contar que no contaba con tiempo suficiente, puesto que a Thane solo le quedaban dos semanas de vida a lo mucho Número 5, contravivió a James Rhodes, alias Máquina de Guerra, así como a She-Hulk, al ser sorprendido cuando intentó Las partículas Pym afectan a Galactus, aunque parezca difícil de creer, sí, ya que en el cómic Ghost Rider Cósmico Número 3, Cable de un universo alternado de Frank Castle, cría a Thanos, convirtiéndolo en un serón más sádico que la versión conocida Viaja de regreso a su línea de tiempo, después de un primer fallido intento por derrotar al Ghost Rider Cósmico y a un bebé Thanos, tardando 20 años en perfeccionar una nueva estrategia, encogiendo al devorador de mundos al tamaño de un Funko Pop Gracias a Hank Pym y sus partículas, enviando a este Galactus al espacio para que no interfiera en la batalla, aclarando a este mutante que el efecto en Galactus era temporal y que volvería a su tamaño normal Vaya dato, ¿no crees? ¿Y si Miles Morales fuera Wolverine? La respuesta tan peculiar pregunta ocurre en un universo alterno, donde un joven Miles durante su infancia termina secuestrado para el proyecto Arma X después de haber despertado sus poderes mutantes, incluyendo sus garras de hueso En una época donde a sus padres no le importaban los cambios que éste experimentara en la adolescencia, regresando esta versión de Wolverine años después a su hogar, percatándose que realmente su familia no dejó de buscarlo Teniendo este héroe que enfrentarse a un puñado de robots sentinelas y a un agente especial de SHIELD, que en realidad era su propio padre, que decidió unirse a tal organización para intentar buscar a su hijo, pereciendo cuando Aaron Davis, como dientes de sable, le desgarró el pecho Uniéndose Miles Morales a los X-Men cuando este grupo de mutantes se reunió con él después de la batalla con su propia familia Vaya historia, ¿no crees?